Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Wakfu En este caso estamos con Peri, hola Peri Hola Les vuelvo a recordar chicos Nosotros estamos en la fase, lo que viene siendo la fase final del juego Por las preguntas que hicieron el otro día Yo soy un... ¿un qué era yo? Un Sobald o algo así Un Sobald y Peri es un Feca Esa chica está metiendo luz, ¿no? Vale, recién se nos jugó un poquito el juego Pero son cosas que pasan Pensé que tenías que crearme la cuenta y volver a... A ti se te jugó, bro Eso, y volver a iniciarlo, pero nada, no pasa nada Vamos a empezar, vamos a seguir con las misiones desde donde la dejamos Nos leveleamos un poquito a los personajes Ven, 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 ven Acá está la misión, bro Sí, pero te iba a mostrar... bueno, ahora bajo y se los muestro abajo Yo soy nivel 18, 19 creo ¿Y tú qué nivel eres? 22 Espera que ahora te estuviste leveleando un poquito, ¿no? Soy 20, tú 22 No Estas son las catacumbas, tenemos que... Ir a aquella dirección que Peri ya está haciendo, me imagino, ¿no? Vente, sígueme Dale seguir a mí, a mi personaje Ojalá Ahí va Ahí te sigue Voy a guardar el coso de las misiones porque es bastante molesto Tú, tú, tú Yo de paso veo los personajes que hay aquí Muchas gracias por el apoyo que estuvieron dando a los videos de esta serie Y... Qué grande los apoyos Estuvimos bien Acá está la entrada Gracias por elogiar las miniaturas Que saben que las miniaturas son conceptos que... Son conceptos directamente creados de mí Eh... ¿Seguro que vas a abrir? Sí, sí, porque tenemos la llave Ah, cierto, para eso era la llave Tenemos que abrir Lagazo, joder A mí me abre ¿Ya entraste? Sí Yo ya entré Eh... Salas oscuras Encontrar y vencer a... Shredderach Nah, son los bichos estofeos Sí Y si esto Si yo sugierte, estoy dentro Ah, vale, 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 vale ¿Esto aumentará de dificultad cuanto más seamos? No sé Sale preparado Yo estoy preparado Me dice Termina el turno con un número de PA y PM par Si me voy a fijar eso contra un jefe Un jefe bastante malo, que te quiero decir también, eh Esto no es el jefe, te lo digo ¿Me acaba de empujar? Sí Esqueroso Cabezón Son los bichos básicos de esto, obligatoriamente lo tenemos a matar Pero tú dices Hola Un cofre, mirá ¿Lol? ¿Abrir? ¿Abrir? ¿Otra llave? Ah, la siguiente llave para esta puerta Vale Ah, ahí está Esto es muy calabozos y dragones, eh Venga, otro más Ah, son tres Rep poco Y encima los niveles va viejísimo ¿Tres? Bueno No hay problema Eh, chicos Esto pasa porque nos estuvimos leveleando antes de jugar, eh Que si no No nos lo pasaremos tan fácil Creo Eh, son nivel 9 y 10 Son nivel bastante Un poquito bajo A decir la verdad Acabar con el enemigo Tenemos que acabar con Mira, te lo señalo Que aprendí el otro día Esto Hay que acabar con este El de la flechita blanca Al final Ok Vale Vale Y tú ¿Y tú qué tienes como misión? Ninguna Sí Que te mostré el otro día Dónde estaban tus misiones No, no Que no me la detecta ahora Dice que ya las completé Te pegué a ti, ¿no? ¿No? ¿O no? No No Faltaría menos, a ver Hago esto Y lo ligo Que por cierto, chicos Este ataque de legadura Es que hace que No lo mates Sí, me acabo de dar cuenta Es que no me di cuenta De que la subligadura Los mataba Bueno Está bien No pasa nada Es una misión Esas misiones, chicos Se pueden completar o no Espera, espera, espera No vaya, no vaya No vaya No vaya, espera ¿Hay otra puerta acá atrás? Che, el santuario Está muy bueno, macho Está chetado No, si tenemos que entrar por acá Tengo que entrar Para que nos den la llave, seguro Ok Por cierto Las estatuas esas Son de Orgest Que es el dios De este mundo malvado Mierda Eh, ¿qué tocaste? Ahora es cuando tenemos Que pilar verdaderamente Eh, creo que no O sí Si ese perro es el tuyo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Por acá, por acá Hay que salir por acá Hay que salir por acá Palanca Creo que la puedo Bajar desde aquí No Tenemos que ir por acá Por acá, por acá Ah, se va abriendo Se va abriendo Se va abriendo ¿Qué es esta cosa? Ni, ni, ni Tengo que ir Solo que es por acá, por acá Listo ¿Qué, qué, qué? Nada Nada Era un rincón sin salida ¿Yo puedo interactuar contigo? Tiene que haber algo Con lo que podamos interactuar O sea, las puertas estas Están selladas, ¿no? No sé En esta Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Qué hostia Tú pasa Tú pasa Cuando esté abierto eso Y vas a ver A ver cuando esté abierto Ah, ya entendí Ya, no es necesario Que me digas más Tiene que haber algo Que nos estamos dejando Sin ver Listo, ya está ¿Qué cosa? Ya te abrí Para eso hiciste la palanca ¿Qué palanca? ¿Dónde? ¿De qué? La mago Es que no ves nada Pero no vi ¿Qué hiciste, macho? Abrí una palanca Con una palanca Eh, qué palanca, macho No la veo Que la desinfeccioné yo También, creo Ah, esta palanca de aquí A ver Tú te fuiste, ¿no? Eh, intenta Intenta darme la palanca Quiero verlo Palanca Está allá Del otro lado Cruza donde está la puerta Cuando esté cerrada Ah, ya entendí Ya entendí La mecánica Pero espera Ahí está Creo que se cierre Dale, la palanca ¿Y esta palanca? Pero no le puedo dar ¿Por? ¿No me dejas? Ah, porque ya está abierta Para, a ver Eh, tú dices Que puedes atravesar por aquí ¿O qué? No me dice Ahí está, ahí está Para, para Para, para Que estoy Tengo, creo que puedo A ver Vengo por aquí Ahora Tendría que ser Que si yo me meto por aquí Atraveso el portal Y está Listo ¿Cómo que no? Dale click derecho al portal Primero y dale Atravesar y listo ¿No puedo? La voz quedó enterrada Joder Joder, Perry ¿En serio? Es que tú no sabes A ver A ver Hay que hacer más Falta la llave ahora Sí Genial Uy, te felicito Ah, vale Espera, espera, espera Que ya tenía algo En un cofre que no vi Vale Tengo algo De un cofre Y ahora supuestamente Lo que tú hiciste fue Abrir Repito Lo que tú hiciste fue Lo que tú hiciste fue Cuando abriste el cofre Abrí esta Me cago en todo Pero no lo puedo tocar No tenés que hacer eso Porque ya está abierto Vení donde estoy yo A ver Vení donde estás tú Tú estás acá Vení acá Vení Viste el portalito este Que está aquí, ¿no? Sí Ah El primero Dale click derecho Y dale Ahí está Es que no me dejaba Si no agarraba Lo que estaba dentro del cofre Ahora sería conseguir la cosa La llave A ver la misión Que es Salas oscuras Encontrar y vencer A Shedder Ah, acá abajo A ver Aquí, espera Aquí, aquí Mira Para, que te estoy diciendo Para Hola Pero si son niveles ¿Por qué son tan niveles? Ah, no, no, no No, no, no Nos nerfeamos mucho Exacto Yo ya estoy Dice Terminar el turno Habiendo gastado Todos los puntos De movimiento Ah, ese fue así Espero Ya me los gasté todos No, no, pero no es para ti Esa misión Para ti Es la otra Tiene que ser otra No, me dio la misma Ahora me la A mí me notificó Que me dio la misma La misma Ahí está Perilla derrota primero Sobre alargar un clon Como me gustan los clones, macho Chicos, él me tiene Chicos, si quieren saber por qué ¿Por qué? La caída Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es que La va cagando dos veces Ahí está De a dos No una Sino dos ¿Llegás? Yo qué sé Para un minuto Si llegás No, te lo dejo No, te lo dejo ¿Sabes qué? Te lo dejo Chaval No, llego Lo peor que llego De verdad Pero te lo dejo No, porque estoy enojado Por lo que hiciste recién Bueno, tranquilo Que tú también Dos misiones Dos misiones Perdiste Por encima Por ti mismo Las dos veces tú Mira, ¿a cuánto te ha puesto que teca el clon? O no sé ¿Cuál le vas a hacer? ¿A cuánto se ha quedado este bicho? Listo Este es especial Muy inteligente Vale Ay, ya lo sabía ¿Viste cómo? A ver que de acá Eh, ¿se parecen al juego del cofre de Nuevo Juego? Chau Bueno, tranquilo Tranquilo Solo por decir eso Yo me voy, chau Que te vaya bien Que te vaya bien, crack ¿Tú bien? ¿Los cofres de Nuevo Juego? Nah, no fue por eso Tiene que me voy Ya me aburrí Tranquilo chicos Tengo una alarma que suena distinto Oh, alto ¿Qué es una anima? Como tú aquí Joder, yo mirando al costado ¿Qué me vienes a hablar a mí, perro? Yo soy un dios No dejéis a nadie con vida Que ahora va a traer a 1500 monstruos, ¿no? Ellos son padres ¿Qué nivel es este? ¿Peri? No entré Me olvidé Abandonar y entrar No puedo abandonar Que me muero Cobroncete, pera ¿Cómo? ¿No le puedes dar a pelear con él? No, no está Estás peleando vos Bueno Lo mato y después lo matas tú Yo quiero ver A ver El tipo se puso como espectador y todo, ¿eh? Ojo ¡Ah, no! ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedes? Sí, me... No Estás en una batalla distinta, ¿no? No, no, no Posicionamiento terminada Justo que... Poné la posición bola Ahí está Espero que te mate Yo también te quiero, Peri Al duper Ah, pero... Pero si es nivel rebajo, está... El primero Pero si es el jefe ese Ah, es el jefe Bueno Sí Ahí está Lo traigo conmigo Para darle besitos Son todos nivel 8 y ese... No, nivel 8, nivel 9, nivel 10 Es el nivel 12 el que está ahí contigo Que es el jefe ¿Te acordás de lo que dijimos del nivel 20? Que nos lo íbamos a cepillar ¿Ah, qué cosa? Al... Al jalato ese negro Ah, pero es porque había uno de nivel 17, nivel 18, todo Nos reunieron todos contra nosotros Y más contra mí Nos... Que tenía más nivel Lo peor En vez de contra vos Vino contra mí Que soy el que tiene más nivel y más poder Eso es lo peor Mata primero al más fuerte Y después se va a asesinar más débil Con sus ojos Pero esa es otra cosa Y lo peor que es cierto Vale ¿Y tú qué? Pará Pará que me esté poniendo un gore No te vayas Te llueve en cuernos verdes, ¿no? Listo Ya estoy Ahora entra tú Y yo no te molesto Y me quedo viendo tu partida Logro conseguido Se me abrió una puerta a mí Y ahora tú lo tienes que matar ¿Puedes? ¿Qué? No, espera Salvar al caballero de Astru Parece ser que Charchez Ha capturado Un misterioso mercenario de Astru Que se hace llamar El caballero de Astru Hay que ir a salvarle Antes de que lo transforme En una vulgar ofrenda Para los supervillanos Del curto de Orgres Me dan 2600 experiencia Y un caballero Desbloquear ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, no Esto es por dinero Olvídenlo, chicos No pasó nada ¿Te digo algo? Sí, dime ¿Qué? ¿Tú te lo pasas? Y me te la dieron a ti Cabrones No, en serio Me la dieron Me la dieron a mí Inventores de... ¡Eh! Bueno Estoy Parece ser En un limbo Con un televisor Yo tengo que vender cosas Te digo Creo que acaba De... Tú eres el de la profecía No cabe ninguna duda Acabamos de terminar El tutorial del juego Reúnete conmigo En el monte Sinit Rápido Es tu destino Subir al monte Sinit Y... Te voy avisando Peri Vencer a Orgres Te voy avisando Peri Que... Vas a ver algo Bastante entretenido Yo, Ulu Mensajero de los dioses Cuidaré de ti Héroe de la profecía Te espero En el monte Sinit Disculpen chicos Que están escuchando esto Sin audio Pero se me... Se me buvió Eh... Tengo que ir al monte A ti te apareció La animación ¿No? Me está diciendo Que ahora tengo que ir aquí Eh... ¡Ah! ¡La mierda! ¿Qué esto es otro...? ¡Oh! Tengo una forma De subir de nivel A una... Y nos gripá ahí Peri, ¿apareciste En el mundo tuyo? Yo estoy en un lugar Llamado... Monte Me cago en todo Yo tengo que ir al monte ¿Sabes? A mí me dejan a pata En cualquier lugar Macho No, para que Creo que me puedo Mira, ya está Estoy acá en el pueblito Ahora En el centro ¿Me cago? Ni te preguntes Cómo puedo Cómo puedo ir tan rápido Espera Espera, espera, espera ¿Dónde estás? Teletransportándome No... No te veo, Peri No me dice que... Teletransportándome ¿A dónde? Ahora estoy vendiendo cosas Peri, ¿que te fumas? Estoy vendiendo cosas ahora Está muy fuerte eso Párale Te estoy vendiendo cosas, bro Yo me voy al monte, macho ¿Tú estás en Astro? ¿Estás en Astro, tú? ¿Mierda? ¿Qué es esto? Un momento Debe estar con Orgast ya El tipo No, 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 no No vayas al monte Vuelvete a la encantarilla Y vení Que hay alguna parte Que se desbloqueó Que nunca vimos Sí, Peri Pero escúchate A mí me marca que tengo que hacer la misión Entonces ve a hacerla Porque acá Es Este es el lugar Del maldito diablo Eh, notación Capítulo de una llamada de Dulu Hablar con el abuelito Diocas ¿No te la da a ti esa misión? Para... ¿Qué pasó? A la última Hablar con el abuelito Diocas ¿No te la marca a ti? No, ya no tengo ninguna misión ¿Pero por qué? Peri Las venció todavía Has conseguido vencer A los miembros del curto de Orgast Creo que chicos Like porque me terminé Todo el juego Antes que llamó Pues sí No volverán a sembrar el caos En Astrup en un tiempo Felicidades jovencito Estaba seguro De que lo conseguirías Estás capacitado Para convertirte En un gran guerrero Que estabas ahí Para ayudar Al caballero Te debe una Por cierto He conocido A un tal Ulú Que me ha dicho Que yo soy El héroe de una profecía El héroe de una profecía Yo también tuve Esa impresión Sí Lo de siempre Ulú ¿Quieres que vaya Inmediatamente? Creo que sí El dios de la muerte El monte Sinit Es un lugar peligroso En mi opinión El mejor modo De ir a esta isla Maldita Sería tomar El barquillo Del globo De los michos Están todos Oh ya sé A donde vas a ir No te lo recupes Gracias abuelito Vas a estar con un buen Un buen ratoy Los hubos Peri Gracias abuelito Hasta pronto No puedo ¿Por qué? ¿Dónde estás? Porque tengo una nueva misión Pero tengo que ir con la muerte Muy bien Soy el dios de la muerte Creo Peri Me parece que De alguna forma Se te ha buggeado Y no te está dando La siguiente parte De las misiones ¿Sabes? Creo que soy otro tipo El cuerpo de dios Tú eres el dios del bien Y yo el dios del mal ¿Te imaginas? Charpado Si fuese que el juego Si fuese tan simple El juego Estoy con un búho gigante Peri Yo estoy Yo estoy con Satana Creo Porque tengo El círculo mágico Y todo Paribuca ¿Qué puedo hacer Por ti Jefe? Me voy al monte Sinit Oh joven Estoy preparado Para la aventura No pueden Los que quieran leer Párenlo No voy a leer esto Toma nota Ah Hacía lo mismo Que yo Tico de puta Joder ¿Qué pasó bro? En marcha Escucha En marcha Hacia el monte Sinit Las misiones Hablar con los miembros Desde el pacho De los mercaderes De Astrup Hablar con el miembro Del despacho De los mercaderes Los mercaderes De las alcantarillas De Astrup Hablar con el miembro Del gremio De los cazadores De las alcantarillas De Astrup Hablar con el miembro Del gremio De los cazadores De Astrup Hablar con el miembro De los discípulos De Otomai De Astrup Básicamente Me mandaron a hablar Con todo el mundo Chicos A mi no ¿Cómo me decías Que se llamaba La otra misión Que elegiste No en serio Estoy con el mismo Tengo un círculo Satánico No me puedo mover Encima Tengo un círculo Satánico Ayúdame Estoy hablando Con un panda Con traje de arlequín Estás buscando aventuras Te ingresas Un contrato Espero que tengas Una licencia De mercerario Válida En esta región No tengo licencia Para Astrup ¿Puedes darme una por favor? Ah Ya sé dónde está Jo Perfecto Te costará Diez camas Podrás cumplir Contrato de Astrup Ciudad y alrededores Si quieres Para Eso no lo fuiste a pedir Cuando estuvimos en la cantarilla No Ah Entonces creo que Ya sé por qué Tengo misiones diferentes Bueno Me dieron El contrato Para ser Mercenario Ahora con los miembros Del despacho De los mercenarios De las alcantarillas De Astrup Tú estás en una batalla ¿No? Ciertamente ahora Creo que estoy peleando Con el mismo Diablo Lo único que te digo Que acá me Después me manda Captura de Pastel No puedo Porque está Si Si Una selfie aquí Con el Diablo ¿Sabes? Una selfie Para Instagram Dos millones de likes Tenemos aquí Dios Siguen apareciendo Misiones ¿Sabes? La parte de arriba Yo no Yo estoy feliz Creo que es esta chica Es tú La que Alcanta El Bilbo No El Bilbo No Esta no es Entonces creo que Una vez tuve que hablar Con esta chica Cuando jugó Antes al juego Acá está El tipo este A ver ¿Y cómo Cómo quieren que llegue acá Si no No hay entrada? Estoy en las alcantarillas En una especie de Lugar donde se ejecuta gente ¿Cómo se llama esto? O Orca Ah Creo que ya sé en qué parte Yo tengo que Yo ya voy Espera Que yo ya tengo que ir para ahí Están buscando aventuras Te interesaría un contrato Espero que tengas Una licencia de mercenario Válida En esta región Básicamente me están diciendo Dando Contratos de mercenario Para poder Ser mercenario En todas partes Hablar con el miembro De los gremios De los cazadores De alcantarillas De astro Otro lado Tengo que ir Macho Que Yo tengo una misión Contra el mismo diablo En serio Otra vez Tengo matar dos veces Al mismo diablo Y no sé Si es el diablo O algo Pero tiene como 1200 de vida Joder Está potente el tipo Supongo que alguien Con 1200 de vida Te dará mucha experiencia Y cuando te vuelvo a ver Vas a tener muchísimo nivel Creo que te digo La verdad Creo que En vez que yo lo mate a él Creo que va a ser al revés Ah muy bien Porque me está metiendo Una hostia Que flayba chaval Hola Hola Vienes a ayudar A gremio de los cazadores Quiero ocuparme yo del jefe Misiones De 6 a 20 Eh no Me parece que esto no es Espera No 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 Adiós Eh no Efectivamente Creo que esta no era la misión Hay Abajo en las alcantarillas Hay una Chica que da misiones De nivel 6 a 10 Y superiores Yo creo que ya sé De cuál está hablando Pero yo No sé si lo viste Hay un tipo en la alcantarilla Que te vende la licencia No si Ya la agarre Eso yo la agarre hace mucho Peri Eh ¿Me puedes explicar Por qué Estás haciendo misiones Que no van Ni al pie Ni al huevo? Es que digamos Yo cuando hice esa misión Estaba matando larvas Y estaba cogiendo mineral Para subir de minería Todo eso Ah pues perfecto Y entonces Así iba Consiguiendo más Y más Anda que todo Yo tengo cronómetro Y sé cuánto estás grabando Eh Van 21 minutos 24 24 perdón 24 minutos Tendré que ir parando ahora La gaso Uy Si vamos parando Inicio del siguiente episodio Así que nada chicos Eh ¿Tú dónde estás? Te dije que estás con el mismo diablo Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Espero vivir Nos vemos en el siguiente capítulo Que lo grabaré directamente después de este Y nos vemos en el siguiente episodio De Wafu Con mucho más aventuras Hasta la próxima Chau chau Adiós